Son las 6 de la mañana y 25 minutos entrando en el desarrollo de las principales noticias en el marco del plan Choque 360, el gaulo de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Inteligencia logran la captura por orden judicial de alias Maluma, no el cantante, no el cantante, alias Maluma cabecilla de la Comisión Armada del municipio de Saravena y Araujita quien sería responsable de varios delitos, lo que no dice la policía es que a cual grupo del margen de la ley pertenece, dice que cabecilla la Comisión Armada pero bueno, esta es la información que nos entrega la Policía Nacional con el Coronel Sabín Andrades Patarroyo, comandante del Departamento de Policía de Arauca, quien nos entrega detalles como fue la captura de alias Maluma, pero no el cantante es un cabecilla, no sabemos, vamos a escuchar, a ver que nos dice el Coronel de qué organización ilegal pertenece alias Maluma La Policía Nacional de los Colombianos, a través del Departamento de Policía Arauca, la Armada Nacional y el Ejército Nacional, continúa asestando golpes contundentes contra el crimen organizado y la delincuencia en su misión de velar por la seguridad y la convivencia de los araucanos El GAULA de la Policía Nacional, en articulación con la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Inteligencia Policial en el municipio de Villavicencio, Meta logra la captura mediante orden judicial de alias Maluma cabecilla de la Comisión Armada del municipio de Saravena y Arauquita del Frente Décimo del Estado Mayor Central de las FARC por los delitos de secuestro extorsivo y rebelión Este sujeto tiene una trayectoria criminal de más de seis años al servicio de las FARC-EP responsable de realizar el cobro de extorsiones y secuestros selectivos a transportadores, comerciantes, ganaderos, contratistas y demás gremios del Departamento de Arauca Este ciudadano venía realizando coordinaciones para expandir su accionar delictivo en los departamentos de Casanare y Meta mediante el recaudo de extorsiones y secuestros con fines económicos a comerciantes, transportadores y empresarios de la región con el fin de fortalecer las finanzas criminales de esta estructura El GAULA de la Policía Nacional invita a la comunidad a realizar su denuncia sobre cualquier hecho relacionado con el secuestro o la extorsión a la línea gratuita 165 Yo no pago, yo denuncio Bueno, ahí está el comandante del Departamento de Policía de Arauca y pues se declararon en disidencias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.